Y la espera de un hombre para recibir tratamiento médico literalmente lo tiene cojo. Su EPS ha retrasado las órdenes y la espera ya muestra llagas en sus pies. Ya tengo tres años de estar padeciendo. Al principio declararon un pie diabético, pero ya después de tres años de tanta droga, varias hospitalizaciones, varios tratamientos, el último médico en el cual me remitieron, un podólogo, sacó la conclusión de que era una irisipela varicosa. Es conductor de profesión y ha tenido que hacerse a un lado, pues el dolor no le permite continuar ejerciendo. Le revientan a uno la planta de los pies y los dedos, y empieza a expulsar materia y agua sangre. Y la herida empieza a abrirse. Debido a esto, su situación económica se ha afectado y espera pronto recuperarse para continuar laborando. Llegué a esta calamidad de no poder trabajar. Yo no tengo el sustento de nadie, la ayuda de nadie, de Dios primeramente, y el equipo humano que de pronto me rodea. Según Edgar, en su EPS envían órdenes que se cruzan y nuevamente debe empezar el proceso. Una resonancia magnética. La visita de un neurólogo, que es una sediose, y dos exámenes delicadísimos que me tienen que hacer en la clínica internacional. Me niegan la droga, y yo con naproxeno y con ibuprofeno para el dolor, no me voy a sanar. Edgar le pide a su EPS que asuma su responsabilidad y le permita finalmente retomar su vida. Que me agilicen los exámenes para poder ir a un especialista y que el especialista me dé una respuesta positiva, yo saber qué tengo en mis pies.